... Por supuesto que no podía estar ausente de este programa Luis Monti, que es el gerente de carreras y es quien a lo largo de toda la previa de este gran premio nos estuvo enseñando, ayudando y mostrando el hipódromo. Y también hablamos con Juan Navarro, que es el subdirector del hipódromo de Santiago del Estero, me han dicho que ahí no se corren carreras a la siesta, no sé por qué. Y también hablamos con un apostador que nos enseña todo lo que tiene que ver con las otras apuestas, las que se hacen dentro del hipódromo, pero no con el sistema de ventanillas, sino con el sistema de remate. Todo eso en estas notas. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos con Luis Monti, la verdad que una fiesta total el día de hoy, mira el día que te ha tocado, impresionante. Hemos superado la angustia de la semana lluviosa y bueno, se asoció por el sol, gracias a Dios, estamos batiendo los récords del público de caballo en pista. Ahora esperen. Ya y son las 4 de la tarde, todavía falta. No, claro, sí, tenemos estadísticas de caballero por carrera y de los otros años. Y esperamos batir los récords, digamos, de recaudación. ¡Qué bueno! ¿No es cierto? Esperamos. Mucho trabajo, hemos visto durante la semana mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha gente metida en todo esto. Y la verdad que se ve, se ve en la pista, se ve en el entusiasmo de la gente, eso es lo lindo. Es un predio de 48 hectáreas que la Caja Popular la tiene impecable. Y la gente que trabaja tiene muchos años aquí, entonces ya tiene mucho cariño puesto en las instalaciones. Porque sabemos perfectamente el desborde de entusiasmo que siempre hay de la cantidad de gente que hay que atender. Y bueno, estamos todos comprometidos a que este hipódromo que está inserto en el Parque 9 de Julio sea una verdadera joya y la disfrute la comunidad, ¿no es cierto? Y contanos, Luisito, ¿vos apuestas o no? No, no, a los funcionarios no podemos apuntar. No podés apuntar. Pero tenemos a veces nuestro carazoncito con determinados caballos. Por ejemplo, en el clásico Batalla de Tucumán me gustaría que gane un caballo de un amigo y entonces, pero no puedo decir porque... No podés decir, claro, vota... Porque se van a apuntar a los otros amigos. Claro, claro, claro. Pero cada uno tiene su carazoncito, el caballo, y lo va viendo durante el año, cómo evoluciona, ¿no es cierto? Y bueno, entonces no podés apostar, digamos, pero por ahí hacés tu apuesta secreta, digamos. Claro. No, uno apuesta en la cabeza contra uno mismo y se va dando la razón y a veces te golpeás la cabeza contra la pared porque tu gusto es el caballo entre el último a veces. Ya, claro. Suele pasar. Y que ganés el batalla para decir, no podés tener ni un peso. Claro, no, bueno. Así que bueno, Luisito, te felicito, la verdad, mucho trabajo y se ve la gente, se ve en todo, así que felicidades. Sí, sí, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias, querido. Gracias, querido. Y aquí estamos con Juan José Navarro de Santiago del Estero, subgerente del Hipódromo de Santiago. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Así es, sí, muy bien. Disfrutando como todos los años de esta reunión extraordinaria que es muy bien organizada por el Hipódromo. Así que bueno, participando vinimos con una comitiva desde Santiago. Acá está el inspector de Cancha Cuadrera, el señor del Trozo. Bueno, y mucha gente de Santiago, como todos los años, es ya una tradición para el santiagueño venir a participar de este evento. Del batalla, claro. Y contanos, en Santiago del Estero, ¿cómo está desarrollado, digamos, el tour? Bien, en Santiago estamos cada vez más implementando lo que es la carrera larga que se había dejado de hacer. Entonces hicimos algunos remates de SPC porque consideramos que faltaba caballada para poder incorporarla a esa actividad, a la carrera larga. Así que no se venían cogiendo ninguna carrera larga y últimamente el Hipódromo hace entre 3 y 4 todas las reuniones, que para nosotros es un logro muy importante. Y junto con el Batalla de Tucumán, nosotros en Santiago tenemos el Madre de Ciudades, que es el premio tradicional, digamos, de nuestra provincia. Así que la idea era, ya tuve algunas conversaciones con directivos de acá, de poder fusionar, de poder trabajar juntos para hacer un tour más abierto. Más grande, claro. Más grande, a donde la participación en conjunto de los dos Hipódromos le sirvan tanto a Tucumán como a Santiago. Se fortalezcan, claro. Porque nuclea, nuclea mucha gente, mucha gente vive de esta actividad. Se trabaja directamente o indirectamente, desde el peón, que es un trabajo directo, hasta el restaurante, el hotel, que indirectamente se beneficia. Sí, es impresionante. Esta actividad, gracias a Dios, en nuestra provincia, la señora gobernadora lo pudo ver. Entonces hizo una apuesta muy importante para esta actividad, así que estamos muy agradecidos con eso. Así que buenísimo. A seguir disfrutando del Batalla de Tucumán. ¿Has apostado ya? Nosotros trajimos algunos caballos de allá, así que esperamos tener suerte. Nosotros de toda la vida estamos ligados a esta actividad y no va a ser la excepción. O sea, siempre que podemos participamos. Por supuesto. Bueno, éxito. Muchas gracias. Ya que estamos con Aldo. Aldo, contanos, ¿qué es esto que están haciendo acá? Sí, se llama Remate Mejorado. Remate Mejorado. Porque son 10 caballos, ¿no es cierto? Y el rematador que estás rematando te pone una base a vos. 100 pesos por caballo, ponle, de Alarán con 100 de base. Y vos aumenta, 100, 200, 300, 500, lo que vos quieras. Lo que vos quieras aumentar. Lo que vos quieras aumentar, ¿no es cierto? Bien ahí. Y ahí, después, se junta toda la plata esa en un solo montoazo. Sí. De los 10, aquí son 7 caballos, los 7 van ahí, todo ahí amontonado. Ah. Y la cantidad de esa queda en juego. Ah, mira vos. El que salga primero, ese gana. Mira. Y te descuenta, no sé cuánto, creo que el 12%. Claro. Queda vos. Queda como... Con 100 pesos podés ganar 1.000, 2.000. Claro, tu apuesta de 100 pesos la podés hacer valer 1.000. Claro. Ahí no más. Claro, vale más. Claro. Si ganás con lo que vos jugás, si es cierto que vos ganás, ¿no es cierto? Vos apuestas 1.000, ponle vos que haga 1.000 en 10 caballos. Sí. Con 10.000 pesos. Ahí te descuenta en tantos por ciento del rematador y este queda en esto. Claro. Con 1.000 pesos podés ganar 10.000. 10.000, claro. Qué bueno. Es muy fácil, ¿no es cierto? La atención nomás. Claro. Entonces, digamos, por ahí conviene que votas por apuestar algo, venir acá antes y hacer después la apuesta. Mucha gente está acostumbrada a esto. Claro. En fin de los remates aquí, ¿viste? Sí. Porque hay gente que con 100 pesos cobra 2, 3 mil pesos. Claro. Y sería un numerito, ¿no? Claro. En el clásico, el año pasado, hablo de apuestas de 60.000 pesos. 70.000. Sí, el año pasado lo ganó el porteño. Ya sale el segundo. ¿Va de eso? Mirá vos. Mucha, mucha plata. Cuando este, cuando este porcubase el clásico. Sí. El remate principal aquel. Sí. Ahí va a ver. Ah, bien. 4.000, 5.000 en cada caballo. Cada caballo. Y son 15 caballos. Date cuenta, vas a poner 5.000 en 15 caballos. Que todos, no te van a poner todos los 5.000. Poner menos, poner más, poner menos. Sí. Y si hace un monto eso, ¿cuánto cobras si ganas? Con la fortuna. Genial, genial. ¿Qué que van a son ustedes? Acá, de La Caja TV. Muchísimas gracias, ¿no? No, 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 no.